Hola a todos, soy Río. Durante pasados 20 años, se han aumentado mucho los usuarios del ordenador y celular. Y por ello, también se han aumentado mucho los pacientes de la hernia discal cervical. Especialmente las posturas incorrectas al usar el celular, pueden causar que nuestro cuello desarrolle un padecimiento físico, llamado síndrome de cuello de texto. Y, si lo dejamos sin tratamientos adecuados, eso puede causar la hernia discal cervical. Si algunos de ustedes ya padecen la hernia discal cervical, o al menos tienen dolor en el cuello, sería mejor hacer los estiramientos efectivos y la copresión para aliviar dicha enfermedad, junto con el tratamiento profesional en el hospital. Por esta razón, en el video de hoy compartiré con ustedes la copresión sencilla de 3 puntos, la cual ayuda a prevenir y aliviar la hernia discal cervical, relajando los músculos ríquidos de cuello y hombros. El primer punto se localiza en el medio del músculo trapecio. Mejor dicho, en el medio, entre el hueso más prominente del cuello y la parte prominente del extremo exterior de la clavícula. Presionamos estos dos puntos suavemente con el dedo medio, relajando la tensión en los hombros. La copresión de este primer punto ayuda a quitar la riquidez y el cansancio en la parte posterior del cuello. Además, ayuda a aliviar el entumecimiento de los brazos y el mareo por el estrés. El segundo punto se localiza en el centro de la parte posterior del cuello. Es decir, se ubica en la depresión un poco abajo del hueso prominente, en la parte posterior del cráneo. O sea, aquí, este punto. Basaqueamos este punto durante como 30 segundos con cualquier dedo. La copresión de este segundo punto ayuda a quitar la riquidez en la parte posterior del cuello y aliviar la neuralquía en el cuello y el dolor de cabeza. El tercer punto se ubica a 1,5 centímetro, lado del centro de la parte posterior del cuello, hacia ambos lóbulos de la oreja. O sea, estos dos puntos se ubican en la depresión. Agachando un poquito de cabeza, presionamos y masaqueamos estos dos puntos durante 30 segundos con los dedos pulgares de ambas manos. La copresión de este tercer punto ayuda a relajar los músculos ríquidos alrededor del cuello. Además, ayuda a quitar el dolor de cabeza y el cuello, la migraña, la fatiga de los ojos y el insomnio y ayuda a recuperar la memoria. En resumen, la localización del segundo y tercer punto es como siguientes. A continuación, compartiré con ustedes los estiramientos. Los estiramientos que hoy les enseño a ustedes ayudarán a fortalecer los músculos delanteros del cuello y mejorar la flexibilidad en las articulaciones de hombros. Y por ellos, se puede aliviar los síntomas de la hernia discal cervical. Por supuesto, los estiramientos que ahora comparto con ustedes no son solamente buenos para los pacientes de la hernia discal cervical, sino también buenos para algunos que tengan el dolor cervical por usar el celular o trabajar durante muchas horas. Por lo tanto, desde ahora repitan los estiramientos que hago yo viendo el video. Ahora empiezo. El primer estiramiento. Ponemos ambas manos en la clavícula derecha suavemente e inclinamos el cuello hacia la parte trasera izquierda. Mantenemos esta posición durante como 10 segundos. Esta vez por lo contrario, ponemos ambas manos en la clavícula izquierda e inclinamos el cuello hacia la parte trasera derecha. Repetimos estas dos posiciones 5 veces en total. El segundo estiramiento. Mirando adelante, agarramos la silla suavemente con la mano izquierda. Luego, inclinamos la cabeza hacia el lado derecho, estirando suavemente con la mano derecha. Girando la cabeza 45 grados hacia el lado derecho, inclinamos la cabeza hacia abajo, estirando suavemente con la mano derecha. Mirando adelante, ponemos las manos detrás de la cabeza con los codos hacia afuera. Luego, inclinamos la cabeza hacia abajo, estirando suavemente. Girando la cabeza 45 grados hacia el lado izquierdo, inclinamos la cabeza hacia abajo, estirando suavemente con la mano izquierda. Mirando adelante, inclinamos la cabeza hacia el lado izquierdo, estirando suavemente con la mano izquierda. Repetimos estas 5 posiciones 3 veces en total. El primer estiramiento, nos acostamos boca arriba en el suelo con las piernas extendidas, poniendo los brazos al lado del cuerpo. Luego, relajamos todo el cuerpo al máximo y cerramos los ojos. Luego, inhalamos con la nariz y exhalamos profundamente con la boca. Concentrándonos en la respiración, intentamos sentir el cuerpo. El segundo estiramiento, nos acostamos boca arriba en el suelo con las piernas dobladas, poniendo una toalla enrollada debajo de la nuca. Estiramos la mandibla hacia el lado del pecho, hasta que la nuca opresione la toalla suavemente. Y mantenemos esta posición durante 4 segundos. Esta vez, por lo contrario, inclinamos la cabeza hacia atrás, hasta que la mandibla se dirija hacia el techo. Y mantenemos esta posición durante 4 segundos. Repetimos dicha secuencia 3 veces en total. El tercer estiramiento, nos acostamos boca arriba en el suelo con las piernas dobladas. Levantamos ambos brazos extendidos y giramos las articulaciones de hombros hacia adentro, como si dibujáramos un círculo. Esta vez las giramos al lado opuesto, o sea hacia afuera. Repetimos dicha secuencia 3 veces en total. El cuarto estiramiento, nos acostamos boca arriba en el suelo con las piernas dobladas. Extendemos ambos brazos hacia el techo, y apretando los puños giramos las muñecas lentamente. Esta vez abriendo las manos, giramos las muñecas lentamente. Repetimos dicha secuencia 3 veces en total. Hasta aquí. Hoy compartí con ustedes los estiramientos para aliviar el dolor cervical, y síntomas de la hernia discal cervical. Si te ayudó este video, por favor pulsa el botón de me gusta, y comparte este video en redes sociales, y suscríbete a nuestro canal también. Muchas gracias por ver este video. Hasta luego. Chao. 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 Gracias.